Hola mundos, soy Karla, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo algo un poco distinto porque quiero hacer un vlog. Yo nunca antes en la vida he hecho un vlog, así que no sé cómo funcionan los vlogs, pero he visto vlogs y me gustan los vlogs, así que pensé por qué no hacer un vlog este fin de semana, que lo tengo más o menos libre, para mostrarles como un poco más de mi vida y al mismo tiempo ir contándoles más como minuto a minuto cómo voy con las lecturas. Ojalá les guste porque yo siento que todo va a ser una cosa súper entretenida y eso, disculpen el desorden atrás, donde literalmente me acabo de despertar son las 7.47 de la mañana, es demasiado temprano como para que me exijan cosas. Ahora yo estoy preparándome porque a las 8.30 tengo que salir de la casa, porque a las 8.55 sale el bus que me lleva a la universidad, porque la universidad ya está tan lejos que necesitamos buses de acercamiento. Hoy día viernes, como les digo, tengo que ir a la U, voy a llegar a la casa como más o menos a las 2, y no tengo ningún plan hasta la noche, como 7, 8 más o menos, que me voy a juntar con el Camilo, que es mi pololo, y vamos a ir al cine a ver Chazam. Si me siguen en Instagram sabrán cuál es la serie que ahora yo estoy releyendo, y es The Raven Boys, The Majesty Fatter. Mi pololo me regaló The Raven King, que es el último libro de la serie que yo nunca me leí, entonces me lo estoy releyendo todo para poder llegar a este, y poder como entender qué es lo que está pasando. Así que, mi plan de este fin de semana en cuanto a la lectura es un poco ambicioso, pero yo creo que es posible. Me quiero terminar este, que es The Dream Thieves, que es el segundo libro. Voy en la página 266, y tiene como 430. Este yo creo que me lo termino hoy sin mucha dificultad, así que este sí o sí me lo leo este fin de semana. Después me encantaría pasar a Blue Lily Lily Blue, que es el tercer libro. Miren cómo apreciamos por un segundo estas portadas hermosas. Yo estoy muy obsesionada con estos libros. Este tiene... Bueno, parece que tiene menos de 400 páginas, así que no debería demorarme tanto, aunque en verdad no sé, pero estos son los tres que me quiero leer. Idealmente terminarme este, o si no, como avanzar con este. Y eso, por ahora lo voy a dejar porque voy a desayunar y tengo que prepararme para salir en un ratito más. Pero cuando llegue de la U, en la tarde, como a las 2 de la tarde, les voy a ir contando cómo me ha ido en la mañana y cómo qué voy a hacer en la tarde con la lectura. Y eso, nos vemos en un rato. Acaba de llegar a mi casa de la universidad. Estuvo muy duro. Cuanto la lectura leí mucho. O sea, yo estaba esperando como en este transcurso, porque obviamente la U no podía leer como en las clases. El único momento de lectura era como en el transcurso de mi casa a la universidad y de la universidad a mi casa. Y yo estaba esperando leer como 50 páginas y terminé leyendo 100. Entonces, ahora... Ahora voy por la página 368. Y este libro tiene 430. Entonces me faltan como 70 páginas para terminar. Y como les había comentado, yo no tengo ningún plan para hoy día en la tarde, hasta la noche. Así que voy a almorzar y después voy a seguir con la lectura. Y ojalá luego pasar al otro. Los tengo acá todos ordenaditos bien bonitos. Entonces, mi plan es pasar a este para después terminar con este. Me acabo de terminar The Dream Tips y lo amé demasiado. Porque, o sea, ya lo había leído y ya sabía que lo iba a amar. Pero por segunda vez lo amé demasiado de nuevo. Y ahora casi... Creo que al tiro me voy a partir el tercer libro para avanzar lo más posible antes de salir. Porque... Ya tengo acá las entradas compradas para ir a ver Shazam. A las 9.20. Ahora son las 5.18. Así que tengo un ratito más antes de tener que salir para juntarme con mi pololo. Y lo otro que les quiero mostrar es esto. Es una funda para los libros. Para que no se arruguen en la mochila. Entonces, lo acabo de comprar. Se lo compré a una niña. Les voy a dejar como el Instagram por acá por si quieren ir a seguirla. Ella es muy simpática y tiene muchos, muchos diseños. Y son como súper acolchonaditos. Así que yo encontré que era una muy buena idea. Y acá me entra el libro perfecto para llevarme este o cualquier otro libro a la universidad y que no le pase nada. Está complicado. Y ahí queda. Y yo encuentro que es maravilloso. Y es más muy bonito encuentro esto, ¿no? Y pueden ver muchos diseños más que tiene ella en la página de Instagram. Así que en verdad se los recomiendo. Entonces, ahora voy a partir a este que es Blue Lily Lily Blue. Que es el tercer libro. Y yo creo que esta es mi portada favorita. Como de los cuatro. Y yo creo que, en general, estas portadas son como de las más bonitas que yo tengo. Lo que no me gusta es como son desnudos. Porque son como muy planos. Pero, no hay que hacer. Este libro tiene como 380 páginas. Así que no creo que me demore tanto. Pero es difícil que lo termine hoy día. Yo creo que durante el día mañana lo voy a terminar. Y después, el domingo, ojalá avanzar con el otro. Pero les voy a ir contando y ver qué onda. Ahora son las 5.20. Tipo 7 y media, 8. Voy a salir de mi casa para juntarme con mi pololo y arreglarnos para ir al cine. Así que, ahí les vamos a comentar igual cómo está la película. Cómo estuvo, si nos gustó, si no nos gustó. Y ahí de la noche yo creo que cuando lleguemos voy a leer un poquito. Aunque probablemente salgamos medio con tuto. Pero, no sé. Les voy a ir hablando y contando. Ya son como 10 para las 8. Y eso significa que estoy empezando a prepararme para salir y juntarme con el Camilo. Ya que vamos a ir al cine. Estoy en verdad súper emocionada por ver la película. Pero les vengo a avisar que he leído ya 96 páginas de Blu, Lili, Lili, Blu. Que en verdad es como más de lo que estaba esperando leer. Ha sido un buen día de lectura, no les voy a mentir. De este libro, en verdad, no me acordaba nada. O sea, como me lo leí en el 2015. Es el más como reciente que me leí. Pero aún así, había como muchas cosas que sentía que estaba como descubriendo por primera vez. Y me están encantando. Onda, todos estos libros como que siento que no me pueden no gustar. Y estoy súper emocionada porque sé que el último libro también me va a gustar. Como termina toda la serie. Así que yo solo quiero avanzar con este. Después de la película, o sea, la película parte a las 9. Vamos a salir como a las 11 y media. O sea, que vamos a estar llegando a la casa tipo 12. Y yo soy como el tipo de persona que se acuesta como a las 10 de la noche a dormir. Así que ni siquiera sé si voy a ser capaz de estar toda la película despierta. Aunque yo creo que sí. Porque siento que esto va a ser divertida. Y eso, pero voy a llegar esta tarde a la casa que no sé si pueda como seguir leyendo. Yo creo que voy a llegar y voy a morir inmediatamente. Pero vamos a ir viendo y les voy a ir contando qué onda. Y también les quiero contar como qué tal me gustó la película. Si les gustó el Camilo también. Y eso. Ahora yo voy saliendo. Tengo todas las cosas ordenadas. Porque los viernes generalmente o yo me quedo en su casa o él se queda en la mía. Y hoy día yo me voy a quedar en su casa. Así que estoy como ordenando las cositas para estar lista. No sé si se ve. Su niño no se ve nada. Pero les quiero informar que son las 8.12. La película de las 9.20. Y estoy en el departamento del Camilo. O sea, estoy en el edificio del Camilo. Pero el Camilo no ha llegado. Entonces estoy acá esperando a que llegue para poder entrar. ¡Este hombre no me contesta! Y así como me da... No sé si preocupa o qué. Pero voy a intentar llamarlo ahora y ver qué pasa. Será transferido a un buzón de mensajes. Después de... ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Ya en el lobby? ¿Ya llegaste? Ya que estoy en el estacionamiento esperando. Pero ya voy. Ah, ya. Voy a salir. Ya, chao. Todo en orden. Dime hola. Hola. ¿Me amas? Sí. ¿Sí? ¿Eres lindo? ¿Tú? No, yo no. Sí, tú sí. ¿Qué vamos a ir a ver? ¿La aplicación? ¿Qué? La aplicación. ¿Qué aplicación tiendes? Chazam. Chazam. Ah, ¿verdad? ¿Era una aplicación? Chazam. Sí, vamos a ir a ver la aplicación. ¿Está emocionado? ¿Sí? ¿Eres tan lindo? ¿Sabes que te amo? Sí. ¿Y tú me amas? Sí. Ya. Hola. Ayer no pude documentar mucho porque llegamos súper tarde a la casa después del cine. Salimos como a las 12 del cine. Llegamos a la casa a 12 y media al final y llegamos y morimos al tiro. Así que como que no pudimos contarles más o menos cómo fue la experiencia. Pero por lo menos a los dos nos gustó mucho, mucho la película. Es demasiado entretenida. Y yo creo que mi personaje favorito es Freddy porque lo amé. Me encanta que habla demasiado rápido y que es como nervioso y me sentí muy identificada con él. Pero sí, sí, onda, les puedo dejar acá como el miniclip que les grabé al Camilo preguntándole cómo le había parecido la comida. O sea, la película hoy día en la mañana. ¿Te gustó Chazam? Sí. Dame tus críticas consultivas, las que me diste anoche. El contraste entre el pendejo y el... ¡No hay pendejo! El niño. Pendejo. ¿Qué? Pendejo. No. Pendejo. No. El contraste es del niño y el Chazam. Entre Billy Batson y Chazam. ¿Eso no te gustó? Sí. ¿Por qué? Porque lo creo que es muy payaso y en... Mírame la cámara, mírame el ojo. No puedo. ¿Te intimidas? Pero la película es buena. ¿Te gustó? Es muy chistosa, nos reímos mucho, ¿cierto? Y yo como que estoy de acuerdo con él como en el sentido de que quizá había mucho diferencia. Entre cómo era el personaje de Billy Batson y cómo era Chazam. Entonces, como que no había mucha... Como... Como que no tenía mucho sentido que fueran tan distintos. Porque se supone que eran como la misma persona. Entonces, nos pasó eso. Pero aparte, hoy yo encontré la película maravillosa. Y creo que hace mucho rato que no disfrutaba tanto una película de DC. Y la pasé... Muy bien. Y hoy día la voy a ir a ver de nuevo. Y eso. Hoy día en la mañana fuimos al gimnasio. Yo acabo de llegar a mi casa. Porque me voy a juntar con mi papá en un rato. Así que me bañé. Y pedí almuerzo donde la Sweet Frank. Que es un lugar vegano. De pastelería y comida vegana. Yo nunca había comido ahí. Así que les voy a mostrar lo que me pedí. Que se ve exquisito. Me pedí este sándwich. Que es enorme. Y me salió muy barato. Y tiene hummus. Tiene palta. Palmito. Lechuga. Berros. Tomate. Y el pan. Se ve exquisito. Venía con esto. Así que todavía no lo pruebo. Pero siento que me va a gustar mucho. En cuanto a lectura. Hoy día en la mañana no pude leer mucho. Porque me desperté. Desayunamos. Y después fuimos al gimnasio. Así que hoy día en la tarde voy a ir a ver Chazam. Como a las 4. Así que después de eso yo creo que voy a tener tiempo para leer. Llevo 100 páginas de Blue Lily Lily Blue. Y me encantaría poder terminarme hoy día. Pero honestamente no creo que pueda. Porque igual voy a juntarme con el Camilo Nuevo. Y va a venir él para casa. Y él trae sus cómics. Porque los dos no gusta leer. Entonces él va a leer cómics. Y yo voy a leer libros. Pero no sé cuánto puede avanzar. Porque igual cuando estás ahí con otra persona. Como que te ponías a hablar de otras cosas. Y cosas por el estilo. Y hoy día. El día está muy nublado. Está así como para no hacer nada. Estar encerrado en la casa. Que es exactamente lo que planeo hacer. O sea en verdad voy a salir un rato al cine. Como les comenté. Y después de eso voy a estar toda la tarde acá en la casita. Haciendo nada. Leyendo, comiendo y estando con mi pololo y mi familia. Y eso es el update del momento. Sonríe. ¿Vas a dormir? ¿Qué te parece con Dios Clune? ¿A quién te parecí? ¡Hala que te vay! Igual sí. Como una combinación de crystal meth con Dios Clune. ¿Qué opinan? O sea las 11 de la noche. Yo no leí nada hoy día. Tú sí leíste. ¿Qué leíste? El camas otro. ¡El camas otro! ¡Ya! ¿Cómo se llama el cómic? ¿Qué leíste? Batman. ¿Cuál? The Long Halloween. ¿The Long Halloween? Sí. ¿Cuántos tomos leíste? Dos. ¿Dos? ¿Y están buenos? Sí. ¿Qué bueno? ¿Ahora no vais a leer? No, tengo sueño. ¿Tienes sueño? Solo 11 de la noche y este abuelo se va a ir a dormir. Yo no leí nada hoy día. Leí como 10 páginas. Así que planeo leer un poco hoy día antes de irme a dormir. Y vi Chazam por segunda vez. Y me gustó mucho de nuevo por segunda vez. Me reí mucho de nuevo por segunda vez. Pero las críticas que tú me diste. Como que no pude no fijarme en esas cosas. Como la diferencia de Billy y Chazam. Y en... ¿Cómo era lo otro? Como la falta de soundtrack. Como que había muchas escenas como... ¿Cómo es? Sí, música. Silencio. Sí, como que faltaba como música, ¿no? De fondo. Mm. Así que eso. Pero eso. Ahora yo voy a ir a leer. Y el Camilo va a ir a dormir. ¿Tengo un moco? Sí, tengo un moco. Es una pelusa. ¿Dónde se va? Suéplala, po. Ya. Buenas noches. Dime buenas noches. Buenas noches. Qué creepy. Tú sonrisas. Como que nos va a asesinar a todos. Mientras durmamos. Y yo tengo que dormir con él. Dime buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya, po. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los pastores. Buenas noches a los pastores. Hola, es domingo, son las 7.44 de la mañana, absolutamente todos en esta casa están durmiendo porque obviamente son las 7 de la mañana, un domingo, que me he estado despierto a esta hora Bueno yo, me serví acá, esta taza me la dio el Camilo para navidad y el chocolate tiene cacao, un poquito de azúcar y leche en verdad es muy simple y todavía no lo he probado, pero se ve rico así que yo creo que va a estar rico y por otro lado, obviamente tengo el libro la idea es como avanzar harto de aquí a las 9, que es como la hora a la que se empiezan a despertar en esta casa y eso, hoy día ha sido así y me lo termino, eso sí voy a la página 157, viene casi 400, pero tengo mucha fe de que me lo puedo terminar y eso, no sé si este vlog ha sido como entretenido o algo como que siento que no he podido estar como tan activa durante el día porque he hecho más cosas de las que tenía estimado que iba a hacer pero igual me gusta como poder mostrarles un poco más como estos lados de mi vida de cómo voy haciendo las cosas, cómo voy avanzando con las lecturas cómo lo balanceo con otras cosas de mi día y eso, hoy día domingo el plan en verdad es desayunar, ir al gym parece que voy a salir a almorzar con mi papá y mi hermano y después en la tarde voy a estar toda la tarde en la casa así que ahí planeo terminar el libro y bueno, tengo que cocinar las cosas para la semana y estudiar que mañana tengo un control pero en verdad eso es como mucho más sencillo pero eso, esos son como los planes del día de grandes rasgos ahí vamos a ir viendo como durante el día qué es lo que va pasando ya, son las 9.52 de la mañana, leí como 80 páginas voy a la página 235 y son como 3.80 así que me faltan menos de 150 páginas así que sí que sí voy a terminar hoy día pero llegaron todas y me di la cocina que es el lugar en el que estaba yo y no pude seguir leyendo y desayuné y todas esas cosas y simultáneamente preparé lentejas para la semana preparé muchas preparé brócoli para la semana y también quinoa porque me voy a hacer unas galletitas después de la tarde así que bueno, fue una mañana súper productiva y ahora voy a salir al gym y después voy a venir a la casa a continuar con la lectura porque ven que ya estoy como más de mitad del camino son las 4 de la tarde y llegué hace poquito a mi casa porque salí a almorzar con mi papá ahora me estoy tomando un tecito para bajar un poco la comida porque comí una hamburguesa gigante acá no le he mostrado todavía pero ella es la flora que es una perrita que adoptamos hace como un mes y es la cosa más linda del planeta Tierra tiene como entre 1 a 2 años y es muy linda mírela y se portó tan bien y es tan obediente y es muy calmada ¿cierto? mírela y es tan bonita a mí me encanta y es tan regalona siempre quiere que le hagan cariñito ¿cierto mi pachocha? ¿cierto? ya entonces en cuanto a la lectura bueno estuve como de nantes sacando unas fotos que idealmente voy a subir a Instagram pero no soy suena ¡oye! que regalona déjame hacer el video ¿eh? bueno ahora estoy leyendo no he podido avanzar nada porque como les digo estuve igual casi todo el día afuera pero voy a me quedan como 100 páginas ya y ahora estoy como onda determinada a terminarlo de aquí a bueno hoy día en la tarde y ojalá partir el último que lo tengo ahí porque en verdad tengo muchas muchas ganas de por lo menos partirlo de partirlo ahora mi plan es ponerme esta esta cosita de acá que ya la abrí que una mascarilla y porque tengo que rejuvenizarme no mentira porque mi piel se seca muy rápido entonces esta es como una piel para hidratarme un poco la carita así que eso esos son como los planes de ahora y después tengo que cocinar cosas y estudiar más rato pero por ahora estoy 100% concentrada en la lectura y les voy a mostrar como queda la mascarilla como pudieron ver la mascarilla era como media grande entonces era como que me tapaba un poco la nariz y me dificultaba un poco el respirar lo cual no es para nada agradable pero aparte de eso siento que mi piel quedó como súper suavecita lo cual me gusta porque nunca tengo la piel suave porque en verdad tengo la piel muy muy seca y es súper molestoso y eso fueron 15 minutos como medios traumáticos para mí porque como les mencioné no pude respirar muy bien pero ya estoy volviendo a la normalidad y ahora me voy a darle con todo acá a la lectura y les voy a ir comentando como va la cosa ya estuve como estuve como 3 horas en la cocina haciendo las cosas para la semana y este es el almuerzo o sea todo lo que llevo para el día de mañana porque luego voy a estar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y yo como mucho así que necesito harta comida acá tengo el desayuno que es avena con proteína vegetal cacao leche de soya un poco de arándanos medio plátano medio manzana el almuerzo el almuerzo son tallarines fibras de arroz con champiñón lentejas brócoli cebollín y soya la bueno este es un snack que son 3 galletitas que me hago yo que son como de quinoa yo me como 2 pero llevo 3 porque tengo una amiga que nunca lleva comida la U y siempre está muerta de hambre y la 11 es muy similar al desayuno pero es avena sin proteína y sin leche leche en verdad es el yogurte soya pero tiene lo mismo arándanos manzana y plátano y me llevo esta media manzana que me sobra en caso de que en algún momento me de hambre como para otro snack y eso es todo lo que iba con mañana y me quedan 30 páginas del libro estoy pero en la última y en verdad estoy pero con muchas cosas que pensar y muchas cosas que decir así que después les voy a contar cuando termine el libro que onda pero me estoy muriendo así que eso ahora voy a terminar de leer son las 7.43 y acabo de terminar y me estoy muriendo yo este libro ya lo había leído pero se me había olvidado lo bueno que era y ahora me lo terminé y honestamente onda yo no me acordaba ni de la mitad del libro en verdad como que siento que muchas cosas se me habían ido porque este libro lo leí en el 2015 si no me equivoco y yo tengo muy mala memoria entonces mientras voy leyendo otros libros se me van olvidando olvidando detalles pero este se me había olvidado casi que por completo entonces iba leyendo y estaba como ¿qué está pasando? no entendía nada y al final en este libro pasan demasiadas cosas demasiadas cosas en verdad como que de principio a fin este libro me tenía totalmente enganchada esta serie es tan única y tan distinta y los personajes onda te engancháis demasiado los personajes y yo siento que amo a cada uno de los personajes y no sé un libro maravilloso y ahora lo que tengo que hacer voy a estudiar un poco porque como les he mencionado tengo un control de finanzas mañana y después de eso quiero partir el cuarto obviamente no lo voy a terminar porque son las 8 de la noche y yo me acuesto como a las 10 y media pero mi plan era en verdad comenzarlo y lo voy a comenzar así que estaría como súper bien con mis planes de lectura del fin de semana y eso ahora tengo que ir a estudiar y nos vamos a ver en un rato más leí 35 páginas como 3 capítulos de este libro y luego como que siento que lo estoy amando aunque en verdad no es muy justo decir que lo estoy amando porque llevo 30 páginas y no ha pasado casi nada pero aún así es que no me encanta pero ya son como las 10 y media y eso es hora del tuto si no mañana no voy a poder hacer las cosas la buena noticia es que me acaba de llegar de llegar un mail de una profesora que nos dice que mañana se cancelaron las clases que son las clases como más tarde que tengo se supone que salía a las 6 ahora voy a salir a las 2 que es una diferencia muy muy grande así que va a ser fabuloso y mañana voy a poder entonces continuar más con este libro ya que voy a tener más tiempo del que tenía estimado y eso bueno en verdad eso es como todo por hoy y todo por el vlog acá es cuando se acaba el vlog ha sido no les voy a mentir ha sido un fin de semana igual como entretenido se me ve casi la bubi como grabando y contándoles como que tal la vida y que es lo que voy haciendo junto con lo que hago con la lectura a mí igual me gusta mucho como hacer estas cosas me gusta que conozcan más de mí así que ha sido entretenido espero que si no sé les gusta me dejen saber para ver si sigo haciendo este tipo de video o si como que chao pescado nomás y eso en verdad muchas gracias por ver el video sé que este video va a ser bastante largo así que gracias por ver hasta el final si es que están viendo hasta el final como gracias por la paciencia no olviden seguirme en mis redes sociales si quieren como ver más cosas de mi vida y eso déjenme saber si les gustó o no el video y nos vamos a estar viendo en un próximo chau 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 Gracias.